En el ámbito civil, la justicia ha determinado la existencia de una responsabilidad por parte del Estado Provincial a través del Salud Superintendenciario que ha fallado en la obligación principal que tiene, que es del cuidado de la integridad física de los internos, en este caso puntual, a través de varios factores, ha quedado demostrado que no han cumplido con esto y a causa de ello se produjo el fallecimiento de Silvio. No se pudo comprobar en la parte penal agresión o mal manejo, pero de cualquier manera la jueza ha entendido en esta parte que debió tener otros cuidados los que recibió. Bueno, efectivamente, se trata de dos responsabilidades distintas. Es decir, una es la responsabilidad penal donde se busca determinar la existencia de una culpa individual, es decir, que una persona pueda haber cometido un delito. En la parte penal, en el aspecto penal, eso hasta ahora no se ha podido determinar. La justicia entendió que las personas que estaban imputadas primeramente no tenían responsabilidad penal y nosotros esto lo hemos discutido en un recurso de casación y estamos a la espera de que se resuelva. Pero en el ámbito civil es otro tipo de responsabilidad, justamente en la responsabilidad civil, donde se tiene que merituar y valorar si existe de parte del Estado la obligación de resarcir a las personas que sufren un daño. En este caso particular se ha entendido que esto era así, como te decía y te repito, a raíz de un grave déficit en la prestación del servicio carcelario. ¿Se instruye en el fallo alguna situación distinta a la cárcel? Porque se vienen repitiendo las denuncias de personas que hablan de celdas de castigo, de manejos a lo mejor no correspondientes, con plumas dentro de la cárcel. ¿Cree usted que debería actuarse a ese respecto? ¿La cárcel sigue siendo un ámbito propicio o hace falta un penal nuevo? Bueno, en lo que respecta al fallo puntual no hace ninguna aseveración al respecto. Sí te puedo decir que después de lo de Silvio se produjeron y se dispararon una serie de pequeñas reformas, pequeñas y grandes reformas, digo, porque para el que lo vive son grandes, pero para el que lo ve de las fuerzas son pequeñas. Sobre todo lo que tiene que ver con el aspecto edilicio de lo que se llamaban los nichos, que eran los celdas de aislamiento, donde realmente eran mazmorras del siglo XIX, XVIII y, bueno, a raíz de lo de Silvio se generó un cambio, se abrieron ventanas, se hicieron bien los baños, se estableció una guardia permanente. Quiero decir, ahí se tomó en cuenta también que esa acción de proceder a esas reformas como un reconocimiento de que algo antes estaba mal. Y respecto a la pregunta general, bueno, yo creo que la cárcel de Río Cuarto no escapa a la realidad carcelaria de todo el país, por qué no decir de toda Latinoamérica. Yo creo que sí, que evidentemente se impone una reforma estructural, pero bueno, no soy yo quien tiene ni los resortes, ni tampoco las ideas como para hacer propuestas de este tipo. Sin duda sí puedo decir que evidentemente hace falta que algo se haga. Música